...a la comparsa que fue el primer premio de 1983 bajo el título de agua clara. Llevan letra música de Antonio Martín y la dirección de Manolo Moreno. Es la comparsa de Cali, ¡antaluces por el mundo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En el corazón del barrio La Villa me han dicho vaya por Dios, que me camela una niña que se enamoró, según se cuenta en su calle, oyéndome en su balcón, en los siete carnavales. Y las niñas, mira que no te puedo ofrecer mi misera pecera, que mi fortuna no es más que un cante junto al mar del puente a la cadena, que yo solamente sé expresar mi querer para comprarme una copa. ¡Opla! Y terminando el cantar, que ibas de pa' robar lo que sobré tu boca. No me declare tu amor, ni sigue en tu balcón, viñeritas de la alma, que yo sin saber ni cómo es, a cantarte mi querer, ven, ven, carnavales a tu calle, la palpa. ¡Acompa! 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 ¡Acom Vuelve el francés a la andada, vaya a saber por qué, por qué, no harán esa guarrada al español, no lo respetan, por lo tanto digo yo, entrate pa' que lo sepa, con el gatito mune y vuestro muerte, quizás el puñeta. Con el alma en un suspiro, ya llegues extraña mía, dará un beso rosarillo. ¡Viva Bollier! ¡Viva la gracia! ¡Viva el panel! ¡Viva, viva! ¡Viva los millones de rumasas! ¡Viva la Ota! ¡Viva Tejeros! ¡Viva la Ota! 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 ¡Viva el gobierno entero! ¡Viva la Ota! 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 ¡Viva la Ota ¡Vale! 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 Una copa de chocada y una camitana bailando al compás. ¡Qué alegría! Andar como tú los caminos, poeta viejo peregrino, alquete andaluz de verdad. De verdad, de verdad, tu poesía, el amor del puerto marinero se queda por fin en tu suelo, rimando el cielo con el mar. No me mande más foto con el vestido de mi moneda. Tal vez te quiero, no con cariño, mi oirá tu vela. Paso boca y tanguillo, no se ve el carnaval. Voy corriendo contigo, ay, Rosario, ya voy pa' allá. Voy corriendo contigo, ay, Rosario. Con el alma vencida, hoy pienso regresar a mi viejo rincón, al calor de Diosa, hacia donde nací, a mi tierra natal. Que no quiero morir, sin volverla a abrazar. Volver a ver, que me acabe tanto ante Dios. Volver a ver, que me quita junto al calor. Volver a ver, que me quita soñador. Quiero volver, quiero regresar. Quiero volver, que me quita lo río en el hogar. Volver a andar, que me quita soñador de verdad. No quiero más, que me extraña morir. Quiero volver, volver a ver. Quiero volver, que me quita lo río en el hogar. Quiero volver, que me quita lo río en el hogar.